Por esa mujer yo aviento La casa por la ventana Aunque me quede sin techo Sin cobijas y sin cama Por esa mujer yo pongo La mano sobre las brazas Y a las leyes no me opongo Te casas o no te casas Si ya perdí Voy a pagar Tanto va el cantarito al agua Que se tiene que quebrar Si ya perdí Voy a pagar Tanto va el cantarito al agua Que se tiene que quebrar Échale, échata Ya lo verás, ya lo verás Por esa mujer yo muero En la meditita raya La quiero porque la quiero Y aunque me coman las auras Si ya perdí Si ya perdí Voy a pagar Tanto va el cantarito al agua Que se tiene que quebrar Si ya perdí Si ya perdí Voy a pagar Tanto va el cantarito al agua Que se tiene que quebrar Que se tiene que quebrar ¡Gracias!